¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick, N-I-C-K, Nick. Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como ya ven al título y como ya ven a todos los parcianos. Eh, ya no. A querer estar más alto. No, no, vení que tengo que hacer así. Con fe en el título, esto es un ¿Quién me conoce más? Les juro que hice preguntas que estos pibes ni se me van aquí. La primera, yo ya dije, el lugar ganador es ese. Pero como fe es un gran amigo mío, le dejé el lugar. ¿No te tenés fe? No, no, sí, pero le dejé el lugar de la suerte. Yo lo vi de antes. Ay, la segunda me la olvidé. Y la segunda es que Nico mandó las preguntas al celular de Fede. Y Fede me dice que no las vio, pero está en el celular de Fede, mágicamente. Nada más voy a decir eso. Cuando te mentí que no las vio, obvio. ¿Yo puedo decir una cosa yo ahora? Le rompí el horto al negro de Matrizote. El negro no sabe nada. Se lo rompí al negro. Ahora voy contra Eliani, pero con Eliani está... Eliani con River Boca. Eliani está re complicado ahí porque Eliani vivió los últimos meses con el gordo. Bueno gente, antes de arrancar con este video, les quiero recomendar la aplicación Honey Game, que solamente bajando la aplicación, vas a ganar dinero. Si te querés pagar Netflix, Spotify o comprar monedas en videojuegos con esta aplicación, te las vas a poder pagar. Esto es 100% seguro y lo usa un montón de gente. Estás generando ingresos pasivos. La aplicación se encarga de recolectar datos que no consumís. Es decir, datos que no sirven para generar procesos en páginas web. Y a cambio de esto, te dan dinero. Honey Game no recolecta ninguno de tus datos. Con solo tener la aplicación abierta, ya estás generando ingresos pasivos. En cuanto más dispositivos luces, más vas a estar generando. Lo pueden tener abierto en tu celular, en tu computadora. Así que bueno gente, es muy fácil. Les voy a dejar el link en la descripción. Y les voy a dejar mi código de promoción, que van a tener 5 dólares de regalo. Y cuando lleguen a los 20 dólares, ya van a poder retirar su dinero y lo van a poder usar para lo que ustedes quieran. Así que les dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el video. Pero yo los conozco desde que es así. Últimos años. Ahí está, últimos años. 2018 ya, como 3 años. Lindo Martínez. Gente, yo quiero decir dos cosas también. Dos cosas, dos cosas. Che, lindo horario para grabar. Van a ser las 12 de la noche. Me gusta porque estoy como pum para arriba. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Una, es que es la primera vez que los tengo a los dos en mi canal. Vamos. Te tenía que juntar. Y pocas antes se invitaran al negro, a mi no. No pasa nada. Dejaste, retirá, te fuiste. Bueno, y lo segundo que quiero decir es que... Ah, me olvidé como vos. Es que son los dos. Para mi Yanni es un hermano. Fe es mi hermano. Por eso yo digo que esto va a estar muy difícil. ¿Elegiste buenas preguntas? Elegí buenas preguntas. Los dos me conocen mucho. Fe es bueno desde que nacimos. Y el Yanni ya vivimos hace años juntos. A ver como algo para... Para mí hay que hacer piel apropiado de tijera, ¿entendés? El que responde. Sí, mejor, mejor. Listo, listo, listo. Vamos a hacer así, gente. Les puedo explicar cómo va a ser esto. Yo voy a decir la pregunta, ellos van a ser piel apropiado de tijera. El que gana el piel apropiado de tijera va a tener la oportunidad de responder. Si responde mal, puede responder el otro. ¿Ok? Muy bien. Cada pregunta correcta vale un punto. Hay 10 preguntas. De una. ¿10 preguntas? De 10 preguntas. ¿Ok? ¿Están preparados? ¡Let's go! ¿Sí? ¡Dale! ¡Arrancamos! La primera pregunta. Estación del año que más me gusta. Piedra por piel apropiado de tijera. ¡No! ¿Eh? Sí, yo la sabía. ¿Qué ibas a decir? Verano. ¿Pero el año ibas a decir? 1-0. Dale. Próxima pregunta. Yo igual no me voy a confiar en el principio, porque este es peligroso, ni gani. Y esta es muy difícil. ¿Cuántos tattoos tengo? ¡No! Esto lo podemos pensar, ¿no? Pueden pensar un toque. Tiene que hacer piel apropiado de tijera, obvio. Y ver quién responde primero. Pero yo sé que los dos tienen que pensar. Acá en el celular está la respuesta. Yo tengo una, ya. ¿Tenés una? ¿Vos, bro? No, yo todavía no. Estoy, estoy, estoy. Dale, dale. No. ¡Ay, Dios mío! No sé si te voy a pegar. ¿5? No. ¿6? Pará, pará. ¿No? ¿Pero qué? ¿Quieren seguir tirando? Para mí tienen 3 oportunidades cada uno. Si no le pegan, chao. Bueno. ¿Va vos? 4. Paso. 7. Paso. Última de los 12, ¿eh? Última. Si no, 0 puntos para los 2. 8. No. ¿3? No. Listo. ¿Qué? 9. ¡Mentira, boludo! ¿Tenés? La rosa. ¿El de acá? Tengo. ¿Qué contás? ¿Todo separado, boludo? Ah, este es uno. No, no. ¿Cómo va a ser uno de estos, boludo? Me los tatué todo diferente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¡Oh! ¿Cómo te hacés el tatuador? Más de 6 bien pedras ya. ¿Qué es el rozo? Son unos marcianos. ¿Cuándo te llevas a decir 5 a mierda? Pasa que el de acá me cagó. 0 puntos para los 2. No, 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 ninguno. Era, no, 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 no. Yo pensé que vos dijiste 8, yo dije que listo, este tirá 9. No. 3 tiró. Bueno, yo no, 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 no. Tienes más de 6. Bueno, no sé, cuando me dijiste más de 6 dije ya está. Tercer pregunta. ¿Cuántos países conozco sin contar Argentina? Pienes la verdad que queda. Paisame, eh. Sin contar Argentina, eh. Piensen muy bien. Yo ya, yo ya. Yo estoy entre dos, no. Pensá bien, eh. Pensá bien, eh. ¿Te lo vienes contar a las escalas también? ¿A las que me analizaste? No, no, no. Países que estuve de vacaciones y que viví sin contar Argentina, obvio. Y ya tengo 3 en la cabeza. Ay, estoy entre dos, boludo. No sé si el bueno me vi primero. Yo sé que él lo sabe, así que no te queda otra. No, le dijiste nada. 5. 4. No, 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 no. ¿Está nada? Boludo, México, Colombia. Brasil. Estados Unidos. Brasil. Brasil. Ah, yo dije sí. Sí, pero boludo, yo fui a todo con vos. Está bien, pero él sabe, boludo, que yo fui. Sí, a ver. Sí, estuviste bien. Colombia me la acordaba la última y dije, uh, Colombia. Había que vivíamos juntos cuando yo me fui a Colombia, boludo. Oye, 2-0. 2-0, rarísima 2-0, eh. Nooo. Bueno, próxima. A ver con qué salta este. Dale, bichón. Está buena. Está buena, eh. A ver. Para mí esta, la gana el que gane el primer retijero. A ver. ¿Lo pusiste por dificultad o va hacia la zona? No, me iba al azar. Ah, bueno. ¿En qué estación del año nací? Ah, boludo. Ah, sí. No importa, la gente no sabe. Igual esta es el que gana el tercer retijero. Porque si no digo que día cumplo. Dale, vamos. Nooo. Eh, pará, te dijiste la pregunta. No, no me acuerdo si. Ah, en verano, en verano. Vamos, 2-1, vamos. Iba a decir el menos, boludo. 2-1, vamos. Ese estudo divino. Porque ya si Fes iba al 13, ya estaba en el abajo. Sí, estaba complicada ahí. Bien, eso me dio esperanza. Ojo con esta, eh. Vamos. ¿Cuál es mi gusto de helado favorito? Y acá me la complicó, el niño. Porque es un tipo que pide... Él quiere todo siempre. Si se puede pedir tres a uno, él quiere pedir cuatro. Últimamente no. Últimos años no. No, también. Antes sí, más guachín era... Me gustaban esas cosas, quería todo. Ahora no. Soy muy selectivo. No, como grabas, salió poquito, boludo. Te pediste dos, pero dijiste que ibas a probar uno. A ver, vamos, vamos a tirar, dale. Yo tengo unos meses, pero no sé. Creo que vienen por esa rama. Ok, dale, dale. Bananas pli. Yo... ¡Sí! ¡Dale, niño, loco! Sí, porque vos te pedías... Dale, no, no, no. Igual estaba entre bananas pli. Y yo dulce de leche granizado. Dulce de leche granizado. Y el otro iba a decir flan con dulce de leche. Ya estaba entre dulce de leche granizado y banana split. Iba a decir primero dulce de leche granizado. Ah, sí. Yo iba a decir primero dulce de leche granizado. Sí, pensé que no la sacaba. Y el otro iba a decir banana split. O sea, yo sabía que los dos sabían la de banana split. En este juego pasa algo igual. El Dian y yo somos re despistados. No nos fijamos en los detalles de las cosas. Pisis. Claro, somos muy pisis los dos. Y este sí, él se fija en todo. Entonces nos hace esta pregunta que nos mata. Esta pregunta estuvo muy buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo bien, muy fuerte, ¿verdad? Muy buena. Yo no pensé que le pegabas de primera. Fue una de primera. Sí, sí. Estuvo muy seguro. Muy seguro. Che, pará. ¿Cómo va esto? Tres, tres. Y voy a tirar una de la suerte. A ver. La tiene el comodín. Sí, el comodín. ¿Qué prefiero? Nike o Adidas? ¡Oh, Nike! Es de la suerte, pues, pero... Es como un comodín. Que ahí te estás jugando y te salgo. Jugamos, güey. Te ganamos. Tres, dos, estás muy bella. La última pregunta. ¿Es una de las más difíciles? Y esta es una de las más difíciles. ¿A dónde me quiero ir de luna de miel? ¿Cuándo? 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 Sí, sí, sí. ¿Hay un lugar que yo me quiero ir de luna de miel? Ay, no, no. Te pasé a tirar. Hay lugares. Un lugar especial. Sí, sí, los dos saben. Yo lo dije una vez. Vamos a hacer pegar dos tijeras y espérate la piel. Pegá, pero no es tijera. Hay tres chances para cada uno. Para mí, tiren una cada uno. Si no le pegó, tiro pistas. Porque esta es difícil. Islas Maldivas. De pegá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez yo me acuerdo que necesitábamos los tres puntos. ¿A dónde mierda queda Islas Maldivas? Por allá, por el lado, se cae nada. ¿Vale? 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 ¿Vale es un lugar de hotelanjo que a mí me encanta? No, Vale. Un amigo. ¿Tres a tres? ¿Y quedan tres? ¿Tres a tres? ¿Tres a tres? ¿Y mañana Bresh? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Ah, ¿los dos saben? ¡Estados Unidos! ¡Mirá mal! ¡Mirá mal! Yo sabía que alguno de los dos se podía llegar a competir con Estados Unidos. Yo lo sabía. Tienes que responde al toque, chico. ¿Cuántas quedan? Dos. Creo que dos. Digamos cuatro a tres. O sea, ¿puedo? Tengo chance todavía. Sí, tengo chance. Vámonos. Pará. Si ganó esta que viene, ya gané. Sí. Lo peché, cabrón, eh. Dale. Ahí peché, pero ahora la remonto. Vas a ver. Pruchima, gané el pierdo de la tijera. Todo fin, cará. Uy, esta es buena. Ya es tirar una difícil. Sí, una difícil. Sí, una difícil. Sí, tiramos una difícil. ¿Pero cómo tiene un comodín ahora, no? No, no, no. Tiene un comodín. No, no, no. Y esta no sabe ninguno de los dos. Se pueden dar una idea, pero no sabe ninguno de los dos. A ver. Así que ojo. ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Yo la sé. Ojo. Yo la sé. Este cambia todos los días, boludo. No, no, no. Bueno, yo cambio, cambio, cambio. Antes quería una cosa, hoy quiero otra cosa. Bueno, vamos a tirar, amigo. Este, Ian y la concha de la lora. Me da miedo. Tengo un número, pero sé que se puede revelar con otro. Tres. Gordo, tiralo. No. ¿Sí? Oh! La puta madre. No, 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 no. Me la mandé. No, no, no. Me la mandé, soy un pelotudo, amigo. Viste, yo le dije que andas peleando. No, no, lo le vano con pico con tijeras. No, 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 no. Porque vos te equivocaste y no pensaste que mi lugar en el mundo. Pero también meté la de Pedra Pérez Tijeras a cualquiera ¿Ketia es la última o no? Si, la voy a tirar la última ¿Y cuál era la que quedaba? La pregunta que quedaba La voy a decir A ver quién la responde Pedra Pérez Tijeras, todo igual eh A ver quién lo ganaba Si, a ver quién lo ganaba ¿Cuál es mi comida favorita? Mirá, 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 mirá otra ahí Pasao 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 5 a 4 igual 5 a 4 igual Igual vos lo sabías también Si, lo sabía Igual yo sabía que iba a estar re peleado de chico Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Estuvimos muy peleados Es decir que con las preguntas fui ahí Tuqui, tuqui Fueron difíciles, no fueron fáciles Vale, como Diggie le tiró Así que bueno, gente, nada Espero que les haya gustado este video Si les gustó y quieren una segunda parte Una revancha No, yo creo que gané bien Ganaste bien Sí Tenía un muy buen rival Muy buen rival Y obvio, obvio Fue mucho al azar Los dos habíamos todo Fue muy al azar Los dos lo conocemos mucho al gordo Pero si quieren una segunda parte Que dejen like por todo lo que suprimos nosotros Si les gustó Dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Que no les cuesta nada Es un click Nada más Así que bueno Dejen las tres Los amo mucho Gracias por estar ahí del otro lado Y nos vemos en la próxima Nos salvamos Chau Chau No puedo más Qué difícil de olvidarte Quiero ver Dime si vas a volver No hay otra igual Ninguna te pudo superar Y por más que esté con miles